Nos encontramos en la Laguna Ortiz, en esta ocasión para acompañar una conmemoración de la creación del Sistema de Reservas Naturales Urbanas. Muchos niños, la presencia de familias también aquí compartiendo este día sábado. Estamos celebrando un nuevo aniversario de la creación del Sistema de Reservas Naturales Urbanas de Gallegos que en el año 2009 se crea y que busca conformar distintas áreas naturales de la ciudad y como vos bien decías, para proteger ambientes naturales, pero sobre todo también para que puedan ser disfrutados y utilizados por las infancias y las familias. Y en este disfrute y poder venir acá a estas áreas naturales es importante saber qué acciones podemos hacer para proteger estas áreas. Por ejemplo, si visitamos con las mascotas, traer correas. Son acciones muy concretas y simples que pueden colaborar un montón, como la basura. No solo no arrojar basura, sino ser cuidadosos con cómo disponemos la basura en nuestra casa. Y bueno, los niños siempre son grandes multiplicadores de los mensajes de cuidado, pero sobre todo tenemos que ser nosotros los adultos responsables en relación a nuestras acciones de proteger estos ambientes. Vemos que están los chicos de los Boy Scouts, están también los guardianes del estuario. Sí, esta actividad, nosotros venimos invitados desde Ambiente Sur por la Agencia Ambiental Municipal y Turismo Municipal, que son quienes organizan esta actividad. Y nosotros como guardianes del estuario nos sumamos, también porque protegemos la Reserva Costera Urbana que integra este sistema de reservas naturales que busca proteger las áreas que tenemos en la comunidad y que nos brindan beneficios como por ejemplo prevenir inundaciones, son áreas de filtrado y entonces son muy importantes. Sabemos que hemos tenido muchas precipitaciones. Entonces es importante proteger estos humedales que ayudan a que esta agua vaya siguiendo los paleocauses y evitar inundaciones. Bueno, te dejamos porque la actividad de los chicos están a pleno, comiendo tortas fritas, tomándose una chocolatada, una tarde fresquita, pero no les quita el entusiasmo. No, exactamente. Bueno, aprendemos de eso. Este es el clima que tenemos acá en la ciudad. A veces unas tardes muy lindas, otras un poquito más frescas, pero bueno, aprovechando de estar en las áreas naturales y calentarnos con la chocolatada que trajo el ejército. Gracias. 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 Gracias.